¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Pokémoníacos! Pues hoy vengo a contaros una cosa curiosa y a terminar algo que tenía pendiente. En Pokémon Espada o en Pokémon Escudo para Nintendo Switch se pueden hacer intercambios aleatorios con gente desconocida, que es esto, el intercambio mágico. Y en lo que consiste es en que tú eliges el Pokémon que quieras, otra persona hace lo mismo y se intercambian, pero ninguno puede saber qué Pokémon recibirá. Es todo un misterio, ¿vale? Y estaba yo una noche granjeando huevitos, como estoy haciendo aquí, sacando huevitos para mis cosas, para sacar un Pokémon Shiny, cuando en uno de esos intercambios me llegó... Vais a verlo, voy a buscarlo. No, este es mi carcol para farmear. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, aquí no estás. No, no, no. Ahí abajo está. Me llegó esto de aquí. Vamos a darle a datos para que lo veáis mejor. Es un maldito Machamp Shiny con las estadísticas al máximo, con las mejores estadísticas, con forma Gigamax y con una Master Ball equipada, pero esa ya se la he quitado y ya me la voy a quedar. Y el entrenador original se llamaba Machamps.com, así que obviamente comprobé la web y resulta que es un grupo que se dedica a conseguir Pokémon Shiny por pedido, cobrando, claro, por supuesto, y bastante caro, por cierto, pero de vez en cuando hacen intercambios aleatorios de manera internacional y yo fui uno de los poquísimos afortunados. Hasta hice un tuit mencionándoles de la sorpresa que me llevé porque es que no me lo esperaba para nada. Fijaos que tiene los stats, inmejorable, 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 el ataque aumentado, el ataque especial de lucido. ¡Una locura! Pues os enseño todo esto porque, perdón, todo esto viene a que hace poco más de un mes hice un sorteo de un Pokémon Shiny que para mi desgracia, pues, solo hubo un único participante. Esperé, esperé y por mucho tiempo que esperé, pues, nadie más participaba, así que por desgaste de tiempo, el ganador de ese Pokémon Shiny en Pokémon Espada o Escudo es Adrián Madueño Casado, que me pidió, que me pidió, no sé ni hablar ya de la emoción, un, efectivamente, Machamp Shiny. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así que se va a llevar este Machamp de aquí. ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No sé ni seleccionar las cosas! ¡Ahí está! ¡Este Machamp te lo vas a llevar todo para ti! No, organizar, no. Quiero ver la visión. ¿Cómo era lo de la visión? Vista de la caja, no. Vista de... ¡No! ¿Cómo? No... ¡Da igual! ¡Datos! Y queremos verlo. Vale. Pues, para que lo sepáis, si bien perderé el super regalo... Para que lo sepáis, si bien perderé el super regalo aleatorio que me llevé de Machamp.com, es por una buena causa y es por vosotros, Skirlas. Todo es siempre por vosotros. Así que, abuelo, te has ganado este Machamp Shiny. Y como ya hablé contigo al respecto, respeto tu decisión de regalárselo a otra persona. ¿Y quién es esa persona? Os preguntáis. ¿Quién se va a llevar este Machamp Shiny de forma Gigamax? Pues es una Skirla primigenia. Un original. Os lo diré con las últimas dos palabras del vídeo, que llegan ya mismo, porque eso era todo. Todo lo que había que hacer hoy... Es que, de verdad, no puedes hacer esto en una sola toma, Crystal, porque te pones muy nervioso, quieres quedar bien y quedas fatal. Os lo diré con las últimas dos palabras del vídeo, que llegan ya mismo, porque eso era todo. Todo lo que había que hacer hoy era demostrar que me importa un pepino sacrificar Pokémon Shinies, tiempo o cualquier otra cosa super chula que me toque o que consiga en los juegos. Porque siempre que sea por vosotros, Skirlas, merecerá la pena. Ay, que me atraganto y todo. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy hasta el final. Y el resto, así como el ganador del Machamp Shiny Gigamax, pero sin la Master Ball, lo siento muchísimo, eso es para mí. Es... ¡Chu!